de Archie Maeve, Arcángel La Maravilla Estoy en el sector del encanto Cristo Rey Hay veces que pienso que soy un superhéroe Me conoce Si no quiere problema Habitame Rose Yo siempre ando en un maqui Y no lo alquilo El niño cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes Oye Y fuman hierba Desde los catorce Poppy Calle, El Cazagata Nunca es tarde para un gatito cenar Encontramos con un arcángel Que acaba de llegar aquí a Cristo Libre Vamos a ver que lo que tú me entiendes Arcángel La Maravilla Que se desmonte Grabamoslo por allí Ven Sí, por aquí mismo Por aquí que van a salir Ven, tráemelo Dale, Arcángel La Maravilla Dale, dale pa' acá Vamos pa' acá Vamos pa' acá Vamos a salir aquí Arcángel Ven, pa' acá Vamos pa' acá Al lado de la piedra No bulto Oigan que lo que es mi gente Ya ustedes saben Arcángel nunca había llegado aquí A República Dominicana Humildemente En un parque Que nosotros encontramos Creo que manito Todo frío, todo bien Estamos bien activos Trabajando Pues realmente estamos En un proyecto ahora Que queremos entrar En los barrios realmente Y vine aquí entonces A visitar esta página Que está bien a todas Bien pegada Bien a fuego Que realmente Muchísimas gracias Por aceptarme Claro Dime a ver ¿Por qué tú tienes que andar Con tanta seguridad Si todo no pasa De hecho pasa Lo que pasa es que no sé Si Cómo está la cosa Hoy en día Me dijeron que iba a entrar En un sector que venga a fuego Aunque yo soy a fuego Veo a todas Pero somos toda una familia Lo que queremos es la paz Claro Mírame Dime Dime Mírame O sea Te vemos humildemente Andando con cadenitas No sencillo Estamos humildes Yo lo que Realmente Quiero incitar A las personas Que sigan Que visiten Una página Por favor La maravilla La maravilla La maravilla RD5 Por favor Estamos aquí Queremos Que nos brinden apoyo Por favor Y Nada Chobabi Cuéntame Dime ¿Has disfrutado con una dominicana O una vaina tú aquí? Realmente no Quiero tomarme la experiencia A ver cómo Puedo Por lo menos Aprobar el tesazón dominicano Realmente me encanta En serio Estas mujeres Estas mujeres que están bien bellas Las mejores mujeres más bellas Están aquí en República Dominicana En serio Claro Mírame Pero aquí en RD No te han tirado Los mariconcitos Tú sabes No hay que dejársela pasar Yo respeto Cada Cada Persona Adelante Cada Cada Quien Realmente Ya son Sus Cosas Personales Pero Alcan En la Maravilla Yo nací A Austin Baby El Auténtico El Amarach Mira Las mujeres Por aquí Haciendo Baila Ejercicio Y baila Como tú Poniéndose En forma Cuando Es posible Que me lleves Algunas Dos o tres ¿Tú trajiste Muchos dólares Para acá? Hay unos Cuántos ¿Cómo cuántos Dólares Trajiste Para acá? No sé Que quiera hacer Hacer una obra Aquí Con estas personas Que están aquí ¿Les va a dar Dinero a esta gente Es posible Que le podamos Dar por lo menos Algunos Cien dólares A cada uno No sé Tendría que contar A ver ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos? Podemos darle Cien dólares Cada uno ¿Crees? Tengo Un asesor Por ahí Pero Un asesor Y el asesor ¿Qué te dice el asesor? El asesor Lo tengo por ahí Todavía Pero ¿Cuándo vamos a hacer La obra Que estoy ansioso Ya por caminar Con la gente Y esas cosas No, no Pero vamos Para acá Vamos Para acá Claro Ponte por aquí Para acá Camina por adelante Camina el pasito Ven ven De Altymavie Arcángel la maravilla Estoy en el Sector del encanto Ponte para acá Ponte para acá Cristo Rey Hay veces Que pienso Que soy un superhéroe Que soy un superhéroe ¿Cómo así Quiero un superhéroe? Claro que sí Porque vamos a arreglar El problema A varias personas Aquí en el parque Camina el paso ¿Cómo cuánto tú vas a dar? Cuidado ¿Cómo cuánto tú vas a dar? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuántos miles de dólares? Vamos a repartir Vamos a repartir 250 mil dólares ¿Dólares? A la gente Sí, vamos a repartir 250 mil dólares Austin baby Una fila ¿Ya dónde están los cuartos? Tranquilo, tranquilo ¿A los niños le vas a dar dinero? A todo el mundo A todo el mundo Vamos a darle 250 mil dólares ¿Cuántos dólares? Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver cómo organizamos eso Vamos a ver cómo organizamos eso No se vaya a precipitar A ver No quiero al boroto realmente Y no ando bien cargado de seguridad ¿Bien? Bien Guay Le van a dar cuarto ahora Pero esperen Se pongan para allá Alcángel Tu enemigo en el género urbano ¿Cuáles son? Bueno, mira Yo te voy a decir algo Mis enemigos en el género urbano Que notoriamente Es notorio tal vez Para mí se convierten En los mejores amigos Porque te voy a decir algo Tus enemigos son los que te dicen Realmente tú verás Las verdades Los enemigos son los que Que te convierten en un espejo En el cual tú puedes cuidarte de ellos Realmente ¿Bien? Claro Claro que sí Vamos Vamos para acá Vamos para acá Vamos a ver Vamos a ver El área Yo te estoy mostrando el área Vámonos por aquí Te digo, viena por ahí Vamos a dar una vuelta A ver cómo Voy a tener que controlarla Voy a tener que tratar No Que estén en forma Claro que sí A ver Vamos por aquí ¿Qué tú dices? Tú haciendo ejercicio ¿Qué te dices? Haciendo ejercicio Ahí no sé si puede echar algo No sé ¿Qué creen si puedo echar algo ahí de fuerza? ¿Me pongo en fuerza? No, dale, dale Me pongo en fuerza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Alcángel Alcángel haciendo ejercicio Seguridad Ayúdenme a bajarla Dale, dale Dale, dale Dale Ay, mi madre Realmente puedo ponerme en forma Pero yo le voy a decir algo Hay veces Ya, ya está bien Hay veces que siento así Que soy un superhéroe Me voy a poner así roca Austin Baby Canta una música de la tuya Vamos, vamos para acá Por las mujeres De la mujer Papi Es que esas son niñas Vamos a ver Vamos a hacerlo aquí Bien cabrón Ahí están los niños Sí Van a la cuarto ¿Vos es? De 100 dólares No, de 100 dólares De 100 dólares ¿De cuánto? De 100 dólares Wey, menor Wey, wey Mira, van a dar de 100 dólares Dile que van a dar dinero A la gente, wey Van a la cuarto Que me hagan una fila Una fila allá abajo Corran una fila Van a la cuarto Una fila No está el maletín Seguridad, el maletín Te lo dejan ahí Ok, lo buscamos ahora Pero quiero organizar bien Todas las personas De adónde De aquí hasta allá Vamos a organizar Una fila Desde aquí hasta allá abajo Vamos, va para acá abajo Te puedo mandar No, no Para allá abajo Vamos, vamos para allá abajo Desde aquí hasta allá abajo Hacemos la fila Desde aquí hasta allá Sí, no, pero vamos Vamos primero a pasear un chum Vamos a pasear un chum El paso Seguridad, el paso Adelante Seguridad, el paso Seguridad, el paso Seguridad, el paso Seguridad, el paso Después, gente Yo quiero disfrutar Por lo menos el país Por favor De las cosas bellas Eso me dice El saboreo Es que me dio Es un encanto Me llaman la barra Otro seguridad Allá, mira Me dejando a la gente Para adelante ¿Me conoces? Ven a saludar Macho, paja Los niños Ya tú sabes Vamos Vamos a dar un chum Vamos a dar un chum Aquí, mira Esto es una zona Excursiva Vemos la agromación de gente Que parece que te quieren mucho Claro que sí Claro que sí Austin, baby Arcángel, la maravilla Tengo mucho que no lo hago Austin, baby Arcángel Vamos a ver Qué locas Si tú metes Préstale la pelota Ven, ven Arcángel Para que tire Par de páginas Vamos a tirar un tío Wey Dale, dale Arcángel Dale Vamos a ver Arcángel Jugando de bánkebol Oh 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 Dale otra Otra La maravilla Ahora te voy a Ahora te voy a Ahora te voy a Le tiro duro Tranquilo Le tiro duro Seguridad Wey Le tiraste duro 990 Lo que hace que jugamos Me parece que nos conocemos Austin, baby Oh Wey Wow Wow Gracias, gracias 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 La tiene, la tiene, la tiene La tiene, la tiene Gracias, gracias Wey Mere, quiero que Seguridad Baja, baja ¿Qué fue lo que tú dijiste? Dígame No, 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 está bien, está bien, está bien Quédate ahí en fila Todo frío, todo frío Wey, hagan una feira, hagan una feira que vamos a dar de 100 dólares, una feira Una feira, una feira Allá arriba, allá arriba, cuando subamos allá arriba en el coche a DLDL Le vamos a darle a 100 dólares a cada uno Ok Wey Tranquilo, pero mantenga la calma Mantenga la calma Mantenga la calma Una canción, cántala a ellos Ok, ok, se saben esta, saben esta Se saben esta canción Vamos a ver si se saben esta Yo tengo un flow, cabrón Me pongo loco cuando prendo un block Tú a mí no me conoces Si no quieres problema, habita el roce Yo siempre ando en un maqui Y no lo alquilo Es mi lo, cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes foes Oye Y fuma y hierba Desde los catorce Esa Wey, una bulla, una bulla Que así me... Vean las mujeres, vean las mujeres ¿Es el que alguien me vao para acá? ¿Por qué? Mira, mira el que a... Mira ¿Cómo se puede ver esas chicas? Ay, si estás... ¿Qué es lo que dicen las chicas? Ay, pues yo voy a decir lo que dicen las mujeres Mira, será que nosotros somos tan feos Mira, tú... Ay, yo papi ¿Tú vas a saltar la soquita? ¿Ah? La soquita, tú la has saltado Yo... Yo te iba a decir la verdad Yo no sé si tenga tanta suerte En brincar la soquita Pero yo sí puedo brincar la tablita Por una de estas mujeres ¿De verdad? ¿De verdad? Un amigo mío ahí me visitaba Y eso que tirábamos pelotas Pero yo no me fui tan bueno así en eso ¿A dónde tú naciste, loco? ¿A dónde tú naciste? Yo soy hijo de padre dominicano Que era el encanto Pero realmente yo soy Mis raíces realmente son dominicanas ¿Y dónde te criaste? Yo me crié Pues hay un sector que le da maquiteria Claro que sí Que está aquí en República Dominicana Por eso que a mí me encanta tanto Venir aquí al país ¿Y los niños? Los niños que también eran muertos Realmente, en serio Claro que sí Estoy muy agradecido de los muchachos Claro que sí No me voy a ir Si por lo menos Que ustedes sepan Que un día yo no les voy a dar mucho ¿Bien? Claro Pero más o menos un consejo a los niños Para que sigan Niño, miren por favor No sé Lo mejor de la vida Es cuando ustedes se hacen amigos de sus padres Porque los padres Son los que sobrepasan cualquier amistad Cualquiera puede ser amigo Pero la palabra amigo Solamente la madre puede poder abarcarle realmente Porque un amigo te puede visitar Dos o tres veces O sacarte de un problema un día Pero tu madre toda la vida La vas a tener a tu lado Un aplauso Un aplauso Austin Baby Arcángel la maravilla ¿Qué pasa con esta música? Gracias, gracias, gracias ¿Untra música no te? ¿Cuál es la más real? Dale ¿Cuál es la más real? Dale Si tú supieras que yo ¿Ustedes saben eso? Dale ahí Pero vamos a seguir Vamos a seguir A ver qué pasa con esta mujer Vamos para acá Vamos para adelante Los niños Seguridad Seguridad Depéjenlo niños Depéjenlo Por favor Por favor Vamos para acá Vamos para acá Para adelante Para acá Para este lado Mírame ¿No tienes una fundación tú? Yo realmente estoy pensando En hacer una fundación Y eso para brindar ayuda Pero vamos a ver cómo Con la ayuda de Dios Y con la ayuda de De todos aquellos Que realmente quieren Que este proyecto Sea más que un sueño Más que una realidad Estamos esperando A ver qué pasa ¿Y cómo te tratan Los colegas dominicanos? Gracias a Dios Me están dando el apoyo Realmente Están siguiendo Estamos rompiendo la liga Estamos entrando Así en los barrios Así buscando los likes Buscando que las personas Hagan que esto Se convierta más Tal vez En algo que realmente Puedan seguir Una trayectoria Algo que nunca se había hecho Claro Te estamos viendo En verdad Que tienes una fama Una fanática Claro que sí ¿Qué es lo que le pasa A esa chica? A Team Baby A Team Baby Gracias a todas Gracias Gracias Sigan así Gracias 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 Alcantale Pero esas mujeres Están muertas locas Contigo Están muertas locas Sí, sí, claro Es que yo soy la maravilla Soy la auténtica Pues me va a hacer falta Ponerme en forma ¿No? No, tú estás bien Tú estás bien Mírame Ustedes saben La música de Arcángel La música de Arcángel Cántale una Cántale una Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ponque sigues con él Dale, dale Gente calienta la comida Pero no te sabe Dale, dale Dale, dale Ustedes van a correr Dale Ponque sigues con él Ponque sigues con él Ponque sigues con él Dale Dale Si me calienta la comida Pero no te sabe comer Dale Porque sigues con él Si me calienta la comida Y él no te sabe comer Si te vas No vas a volver Yo tengo Dale, dale Yo tengo Un flow gabrán Me pongo loca Cuando prendo un blanco Tú a mí no me conoces Si no quieres problema Habita el bronce Los menores están a todos ¿Cómo se sienten con la llegada de Arcángel aquí visitando el parque? No, está ready eso, está ready Está bien RD activo ¿Cómo te sientes? Mira la cámara ¿Cómo te sientes ahí? Arcángel Que tengan 20 Bien Austin baby La marrache Estamos en la cámara de viaje Estamos en la bicicleta voy Hay ganger en la bicicleta ¿Tú crees que tú puedas montar bicicleta? Ya estoy viejo para eso Para una vuertecita Para una vuertecita Para una vuertecita No, con la sombrilla Ahí Ay, por lo soy quien Por el chiquín Mira como que Arcángel anda Mira Austin baby Arcángel la maravilla Muchísimas gracias a todos Dale, dale Vámonos Gracias, gracias Gracias Por eso no me he presumido ¿Tú de Ikeu? No, claro que sí soy profesional Estoy profesional para esto, ¿cierto? Sí que puedo Puedo tirar para adelante Gracias, gracias a todos Vamos doblando Vamos doblando Vamos doblando Eso Gracias, gracias Gracias Austin baby Arcángel la maravilla Por aquí, por favor Por aquí Chocame, chocame No me la vayas a chocar, por favor No No me la vayas a chocar Bien, bien, bien Muchísimas gracias Austin baby Arcángel, mira Al don, mamón Una palabra de aliento Mira, para ayudar Al don Don, Arcángel la maravilla aquí Muchísimas gracias, señor Es Arcángel la maravilla De Puerto Rico Mira, claro que con el don ¿Cuántos dólares? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Mario Mario, Mario ¿Cuánto que tú vas a dar? De a 100 dólares Haga una fila ahí por aquí Yo necesito una fila, por favor Pero tengo que organizarlo allá arriba De la de ahí Exacto, sí El maletín ¿Dónde está? El maletín ¿Va a buscar el maletín? El maletín Ah, está bien Está bien Pongan una fila aquí De 100 dólares Una fila ahí Una fila Vamos a buscar el maletín Una fila ahí Espera, vamos a ir buscando el maletín Móntate en la guagua Vamos a ir buscando el maletín Vamos a ir buscando el maletín